¡Best ASMR ever! Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. ¿Pueda realizarse un chequeo general? Perfecto. Sí, de hecho, me encanta cuando las personas se preocupan por su salud. ¿Sabes que, aunque seamos jóvenes, todos deberíamos hacernos un chequeo médico general como máximo cada cuatro años? Al menos eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y, dígame, ¿hay algo en particular que le esté molestando últimamente? Oh, entiendo. Tiene problemas para conciliar el sueño. Supongo que es lo que podríamos catalogar como insomnio. Ok, no se preocupe. Entonces, primero voy a tomar sus datos y luego le invitaré a que pase a sentarse a la camilla. Y yo, en un segundo, estaré con usted. ¿Ah? ¿Se siente rara de que le hable de usted cuando yo parezco tener su misma edad? Pues, bueno, si tú lo prefieres así, supongo que puedo tutearte. Si es que no te molesta, claro. Sí, de hecho, soy consciente de que soy bastante joven comparado con el resto de médicos aquí. Pero te prometo que ya soy un doctor graduado. De hecho, fui el más joven de mi promoción. Lo que pasa es que ingresé a la universidad apenas terminé el colegio. Y jamás repetí ni un solo curso. Es más, de hecho, adelanté a algunos. Así que, pues, si se me ve joven es porque técnicamente sí soy joven. Pero tranquila. Te prometo que estás en muy, muy buenas manos. Vamos a hacerte ese chequeo y asegurarnos de que todo esté bien. ¿Te parece? A ver, primero necesito que me digas tu nombre completo para poder generar tu historial. ¿Y tu edad? Pues, en efecto, estamos bastante cerca. Ok, a ver, género, viene por chequeo general, insomnio, listo. Ok, con tus datos ya tengo acceso a tus exámenes de laboratorio. Veamos. Hasta aquí todo perfecto. Ok, entonces, pasa a sentarte a la camilla para poder hacerte una revisión física. Ok, primero déjame ponerme los guantes. Y lo primero que vamos a hacer es medir tu temperatura. Permíteme poner el termómetro por aquí. Listo. Veamos. Ok, tu temperatura está perfecta. Ahora déjame colocarte estas dos cositas para poder medir tu presión y tu nivel de oxigenación. Y ahí voy. Tan solo vas a sentir un poco de presión, pero tranquila, es una cosa súper, súper rápida. Listo. A ver, déjame anotarlo. Y tu oxigenación es de... Ajá, perfecto. Ahora déjame ponerme el estetoscopio para auscultar tu pecho. Primero vamos a oír tu corazón. Se oye como un corazón muy saludable. ¿Quieres oírlo? Ten, ponte esto. Ahora, necesito que me des la espalda. Necesito revisar que tus pulmones estén bien. Ok. Ahora, respira profundamente. Toma aire largo, largo, largo. Y reténlo por unos segundos. Y bótalo. Una vez más. Toma aire. Reténlo. Y bota. Perfecto. Todo está muy bien por aquí. Ahora, vamos a revisar tus reflejos oculares. Déjame encender mi linternita. Y permíteme acercarme un poco más a ti. Ok, perfecto. Ahora necesito que sigas la luz hacia donde yo la mueva. Ok. Dale. Lo estás haciendo muy bien. Perfecto. Ya estamos. Por cierto, permíteme decirte que tienes muy lindos ojos. Te lo digo en serio. Y tómalo como de alguien que ve decenas de ojos diariamente. ¿Canela? ¿Te estás refiriendo a mi perfume? Wow, qué buen olfato, ¿eh? Sí, creo que contiene aroma de canela. De hecho, fue eso lo que me gustó y me hizo comprarlo. Bueno, eso hace que no sea necesario hacerte ningún texto olfativo, ya que veo que en eso estás perfecta. Así que pasemos con la parte audio. Así que pasemos con la parte audiométrica. Tranquila, ya estamos acabando. Voy a usar este aparatito. No sé si lo hayas visto alguna vez antes. De hecho, se usa mucho en música para afinar instrumentos. Se llama diapasón. Y lo que hace es genial. Mira. Golpeamos esta parte. Y si apoyo este lado sobre tu frente, es como si lo oyeras dentro de tu cabeza. ¿Verdad? Sí, es genial. Y es perfecto para pruebas audiométricas. Porque si ahora lo coloco por aquí, lo oyes por acá. Y si lo pongo por aquí, lo oyes en este lado. ¿Cierto? ¿Cómo que no lo viste esta última vez? Ey, no me bromees así. No asustes a tu doctor de esa manera. Ok, entonces... Todo perfecto por acá. A ver, por último. Voy a pedirte que hagas algunas muecas. No, no es broma. Esto es para asegurarnos de que no tengas ningún problema a nivel cerebral. Así que te pido que colabores conmigo, ¿sí? Ok. Primero, frunce el ceño. Y aprieta los ojos con toda la fuerza que tengas. Así, muy bien. Y listo. Relájate. Ok. Ahora necesito que infles tus mejillas. Y retengas el aire. Vamos, sé que puedes inflar mucho más que eso. Perfecto. Retén el aire. Y... Bótalo. Perfecto. Y por último, regálame una sonrisa. Pero una sonrisa grande, ¿ok? Que me deje ver todos tus dientes. Ok, perfecto. Hermosa sonrisa, por cierto. Pues al parecer está todo en perfecto estado. No tienes de qué preocuparte. Solo recuerda que estos chequeos debes hacerlos periódicamente. No vayas a dejar tu salud de lado, ¿sí? El insomnio. Probablemente sea un asunto netamente tensional. Podría mandarte medicación para eso. Pero en realidad prefiero siempre intentar solucionar ese tipo de temas de manera natural. A menos que se haya muy necesario recurrir a ayuda farmacológica. Así que, si gustas, puedo darte algunos tips para facilitar que el sueño llegue a ti por las noches. Bueno, para empezar, intenta dormir y despertar siempre a la misma hora. En la medida de lo posible, claro. Yo sé que hay veces en las que hay circunstancias extraordinarias. Pero fuera de eso, intenta siempre acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Para que puedas crear una rutina de sueño. También puedes intentar realizar ejercicios durante el día. De esa manera agotas energías. Y ayudas a que tu cuerpo esté más cansado a la hora de acostarte. Evita tomar siestas durante la tarde. Y si por algún motivo terminas decidiendo tomar alguna, procura que no dure más de 20 minutos. ¿Ok? De ahí cuando se acerque la hora de dormir, intenta no comer cosas muy difíciles de digerir. O muy condimentadas. Y más bien prepárate infusiones relajantes. Como valeriana o manzanilla. En general, algo que también ayuda mucho es utilizar tu cama únicamente para dormir. O para realizar actividades relajantes en general. Es decir, lo mejor sería que evites trabajar, jugar, hacer tareas. O cualquier otra actividad que implique algo de estrés sobre tu cama. Y, por último. Puedes intentar hacer alguna actividad relajante antes de irte a dormir. Algo que te ayude a calmarte. A dejar tu mente en paz. A olvidarte del estrés del día a día. Y mejor aún si puedes llevar a cabo durante el día alguna práctica que te ayude a estar más relajada en general. Como por ejemplo yoga o meditación. ¿Alguna vez has intentado practicar algo de eso? Ok. ¿Yo? Pues para ser sincero, el día a día de un doctor también suele ser bastante estresante. Y en mis tiempos libres yo practico yoga. Y en un estudio cerca de aquí. Sí, realmente ayuda muchísimo a recuperar un poco de paz mental en medio de todo este mundo loco. ¿El estudio? Sí, es buenísimo. De hecho deberías entrar. Es un lugar con las 3B. Es cercano y yo puedo dar fe de que realmente sus clases funcionan súper bien. Mira, te paso el nombre aquí. Sí, búscalo en Instagram y escríbeles el inbox. Di que escribes de parte mía. Y tal vez te haga un descuento por ser referida. Además, según recuerdo, la primera clase es gratis. Así que supongo al menos una vez nos veremos allá, ¿verdad? Genial. Bueno, entonces... Eso sería todo. No, no, gracias a ti por venir. En serio, me encantan las personas que se preocupan por su salud. ¿Mi nombre? Pues lo tienes en la receta que te di con el nombre del estudio, tontita. Ok, entonces, cuídate, ¿sí? Nos vemos en clase, compañera. Y hola, queridas pacientes o queridos pacientes. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Este guión ha tenido bastante detalle en cuanto al tema de los sonidos. Así que seguramente el toto del futuro ha estado dándole duro a esta edición. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram. Ahí hacemos algunos directos. Y también apoyarnos vía Patreon o miembros de YouTube. Se despide tu doctor favorito.